BABY 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 PUTIN TO MY EYES PUTIN TO MY EYES PUTIN TO MY EYES No Espero que venga Omega Puede ser Dale Voy a sacrificar un Town Pero si solo hay uno, no? Si, creo que solo hay uno Si, creo que solo hay uno Si fuera Super Smash Flash 12 Haríamos Goku Only Y gritaríamos todos Jajaja ¿Por qué Ashley está acá? ¿Quién es? Ashley ¿Qué no te gusta Ashley? Porque si Usala No se, aparte es parte de Wario Acá no tiene nada que ver Trabaja para Wario ¿Por qué no vas a jugar con la empleada de Wario? Wario Wario es un spin-off Vos sos un spin-off Dale Así estos dos prueban los controles Ah no, Omega tenía que probar los controles JA Voy a ver qué tan malo es Qué tan mala es Ashley Acá ¡Soy pico no, bitch! A ver qué cosas sacaron del culo Pucha ¡Soy pico, hijo de tu puta madre! Me acuerdo que saltar me puse con la... con el R ¿Qué pusiste saltar con el R? ¿Qué pusiste saltar con el R? ¿Esto es un humano? ¿Qué pusiste? No No Te quería probar A la coda Uy, eso lo robaron en Supermaxlar ¡Aaah! ¡Aah! ¡Copyray, copyray! ¡Copyray! ¡Aah! ¡No me gusta! Hablo en japonés encima ¡Jajaja! 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 ¡Pero Goku no habla en japonés! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué mierda es esto! ¡NOOOOO! ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? ¿Qué hago? ¿Qué tiene que ver todo esto? Deja de agarrarme las nalgas Sé que soy verde y tengo mal pero tampoco tengo nada Cuando te hagas rápido como para evitarme ¿Cómo me hago rápido? La puta, la puta No Push ¿Qué fue eso? Es un ataque normal de Goku ¿Te acordás cuando sacaba fuego de sus manos? No Eso fue de un crossover con Street Fighter o algo así ¿Ves cuando te digo que sacan muxes del culo? El Kamehameha con los pies Es cuando sacaba fuego, como magia La FK No ataques a la FK Lejate de Te íbamos pegados a vos, cabrón No sé qué hacía No sé qué hacía Tiene un ordenador malo y tiene un giga de ram No le pidáis Sí, muy feo eso No sé qué hacía La paidía baja La FK La FK La FK Y ahora, el equipo total El original Que car... Entonces no lo vi porque estaba cambiando de personaje Por puta madre Es en serio, es en serio Traidor Todos contra el ahora Si claro, no querés hacer esa táctica Maldito trembozo de mierda Si todos contra mi, Omega solo me ataca y gana Jajaja Que van, si juego con teclado es imposible ganar Si, la tuve La pelea, chavo Oh dios mio, controla Nadie puede derrotar a Shadow Lady Curiosamente, este era el último stage que había jugado antes de no jugar más de Pro Save Eso no me acuerdo Nooo Oh no, este es ODH Claro, ODH Si yo tengo lag, no me te imaginaba Mega Esto está bien, este No, no me he visto allá No Apunto por el otro lado No, me teoqué Agh Agh A Buah No 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 esa mierda me encanta como se escucho todo todo el polio de el tetris ah ah no si no no ay a este momento este momento me anda a la concha de tu madre se me fue el puto internet jode no no se murió no se murieron todos se me fue internet se me fue el internet en un segundo quien era yo yo disculpen bueno nos fuimos todos ah jode no te escuademos es lo que paso bueno pero igual en teoría yo gané porque no me morí ninguna vez personajes pesados ganan no porque porque se desconectan era joda omega no iba a usar a Bowser no es el toque si es que también que esta mierda la estoy grabando oh como no te presentaste no porque eso me corto esa mierda no voy a ir que mas que tengo me morí Me olvido fácil como hablar en el despecho Yo sé que puedes hacer otro igual Oh, el combo, el combo, el combo involuntario Vamos, vamos, vamos Y el suicidio de Nile Y el Mio también Ahora tenéis que ir todos a pegarle a Frank Porque es el que tiene revivida Ah, gracias por mencionar a la gilipollas Yo le puedo darse la persona a Fer, que no me importa Ay, hijo de puta ¿Qué gusto es? ¿Por qué no mencionas a la Omega? Cuidado, ustedes están paridos La estrella bicicleta Voy a hacer la Kirby No sé cómo te mató esto Ah, o sea que a Nile ya no le quedan más vidas La que se ha hecho el Focus La que se ha hecho el Focus al pobre No sé qué Por eso he hecho Ay, va la gente Guay, como No, casi Mejor voy a usar el teclado Nooo Fuck you De ahí Que pelea tan intensa Jejeje Jajaja Pero si no podía bajar No, ¿cómo falló eso? El siguiente capítulo ¡No, no! ¿Cómo falló eso? La especial de Kirby es buena acá ¡No! No ¡No! ¡Bueno! ¡Es lentísimo! ¡Ese es en Smash! Igual potente ¡El ton de pánico! ¡El ton de pánico! ¡El ton de pánico! ¡No! ¡Que salía de ese ataque! ¡Yo quería hacer el down tilt que tenía en Smash Ultimate! El ganador es... ¡Gibber! ¡No! 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 ¡Erika! ¡No! ¡No! ¡No!